Y si la vida es corta, yo voy a adorarte con mayor ansiedad Y si la vida es larga, yo no voy a olvidarte jamás, jamás Cuando estoy a tu lado, pido a la vida toda una eternidad Y si tú estás muy lejos, digo a la vida, ¿cuándo se acabará? Estás cerca de la locura, mi pensamiento enamorado Estás cerca de la locura, yo no voy a olvidarte jamás, jamás Cuando estoy a tu lado, pido a la vida toda una eternidad Y si tú estás muy lejos, digo a la vida, ¿cuándo se acabará? Estás cerca de la locura, mi pensamiento enamorado Estás cerca de la locura, yo no voy a olvidarte jamás, jamás Jamás Tuvimos la oportunidad de venirlo a traer aquí a la casa Lo llevamos a la cancha de basquetbol Allí me despedí de él, posteriormente a la iglesia Le dije, chantita hasta aquí te acompaño Me empecé a sentir un poquito mal ¿Dónde se pierden las humanas galas? Soy sin duda, autómata del vicio Y mi destino es fatal Aves sin alas ¿Quién cuando yo haya muerto, llevará mi sepulcro una flor? Si he de morir como vivo, sin ventura y sin amor ¿Quién dolorido a mi tumba, irá su llanto a perder? Si vivo, si vivo nadie me ha querido Pues muerdo ¿Quién me ha de querer? Y cuando yo haya muerto Que no me lloren abritos Que no se vistan de negro Que no me alumbre en concilios Que no me culpan en mármol epitafios Que yo no merezco Yo solo quiero una lágrima Que nacida en el pecho Humedezca los ojos de algún amigo sincero Y que brote un suspiro Más liviano que el céfiro En los labios de alguna Que se duerme en silencio Y por último solo pido un pedazo de tierra Una cruz Y por Dios un recuerdo Hay ausencias que triunfan Y la nuestra triunfo A mi monosa honra con la paz Que en otro tiempo me faltó Y cuando yo me muera Ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Y allí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás Una plegaria de amor Y por Dios Olvídame después